Personalmente no me sorprende por qué es lo que dijo el actual presidente que iba a hacer. O sea que no nos tiene que causar ningún asombro. Lo que sí obviamente me causó asombro fue que ganara Milay y que la gente lo votara. ¿Por qué? Porque sabíamos lo que iba a pasar. Bueno, está pasando lo que dijo, no está haciendo nada distinto a lo que se había planteado. Lo que pasa es que yo entiendo que mucha gente que lo votó no se imaginaba que iba a hacer todo esto. O sea, pensaba primero que con las universidades no se tocan, con todo lo que siempre nos creíamos. Bueno, realmente estamos ante un gobierno que nos sorprende con su forma de trabajar, con su metodología. Y que hace caso omiso a todos los reclamos de los trabajadores. Y particularmente en sistema universitario creo que está pasando uno de los peores momentos, por lo menos en el primer semestre, de los peores momentos que yo tengo historia dentro de una universidad, más de 30 y pico años. Fue algo similar en la época de la RUBA, pero no llegó hace tanto. Acá el desfinanciamiento que hubo fue muy crítico, tanto en los gastos de funcionamiento para las universidades como en la parte de salario nuestro. Así que un balance triste, duro y difícil de remontar, porque la pérdida que ha sufrido tanto la universidad en su financiamiento, no lo vamos a recuperar, esto está claro. Y en cuanto a nuestro salario también va a ser muy difícil, porque el daño que se nos hizo está hecho y lo que estamos tratando de recuperar es una parte de ello. Va a ser muy difícil poder recuperar todo lo que tenemos. Si bien hace un mes atrás teníamos ilusión de que sí, la ministra Petrobelo se había comprometido y había dicho que entendía nuestros reclamos, pero posteriormente no nos volvió a recibir más en ninguna paritaria ni nada. Esperemos que ahora que seguimos demostrando que estamos dispuestos al diálogo, esto no lo digo solamente como un gremio de base, sino a nivel nacional, que nos reciba y podamos tener un diálogo como corresponde y plantear cuáles son las necesidades, tanto una parte y la otra, y poder llegar a acuerdos en común, que eso es lo que se debe hacer en una democracia. Y sumado a esto, el inminente tratamiento de la ley base. Sí, otro problema más, porque realmente los trabajadores en general, bueno, todo el país va a perder muchas cosas, pero los trabajadores, tanto privados como nosotros los públicos, vamos a tener pérdidas de nuestros derechos. Esa es la realidad. Por más que se trate así muy por arriba, hay pérdidas concretas que ya están aprobadas. Lamentablemente, quien había dicho que iba a votar en contra, ha terminado votando en contra de algunas cosas, pero sí a favor de una reforma laboral. Así que con esos dos votos pudieron aprobar en Senado toda esta reforma. Ahora cuando vaya diputado, entiendo que va a salir prácticamente igual. En el caso nuestro, nos perjudica bastante. A ver, lo más simple, una de las cosas que podemos ver, por ejemplo, que para poder echarte de un trabajo del Estado, es con un sumario, por una causa que tiene que ser concreta. Bueno, aparentemente esto va a cambiar todo. Obviamente que las Cámaras de Senado y Diputados crean una ley y después tiene que venir un decreto reglamentario, que me imagino que va a ser peor, porque ahí sí lo va a agarrar el gobierno, lo va a ser más a su gusto. En el cual las pérdidas que vamos a tener, vuelvo a decir, tanto privados como públicos, es triste y nos echan la culpa a los trabajadores de los problemas en el país. Cuando quedó demostrado que la mayoría de los derechos laborales se ha ocurrido en el año 45 más o menos, después de 70 años que hemos pasado por vaivenes de épocas gloriosas del país y épocas malas, con la misma legislación laboral, o muy desemparecida, y que ahora nos echen la culpa que el problema del país somos los trabajadores, es realmente hacer, es decir, algo muy simple, muy fácil y sabemos que no es así.